Problemas psicológicos y sociales de los policías municipales y estatales de Jalisco, que incluyen sus niveles de estrés, ansiedad, depresión y desempeño laboral, son descritos en una investigación del jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez. La idea de nuestra investigación era poder recabar los elementos necesarios para hacer un perfil psicosocial y laboral del oficial de policía, tanto al interior del estado como en la zona metropolitana de Guadalajara. Alrededor de 3% de los oficiales evaluados al momento de la investigación ya presentaban un deterioro cognitivo, es decir, de sus procesos psicológicos que los incapacitaba para cuestiones operativas. El investigador detectó casos de policías que ya no tenían siquiera la precisión para portar un arma de fuego y seguían en funciones. Tienen que estar íntegros sus procesos psicológicos de atención, de memoria, de solución de problemas, de identificación de sospechosos o de manejo de vehículos. El universo considerado fue de 6.000 policías. 17% fueron mujeres, de las cuales más de la mitad refirió haber sufrido acoso sexual por parte de los compañeros o de la ciudadanía. Hasta un poco más de tres cuartas partes eran varones en relación al 17% que eran mujeres, que reportaban alrededor del 8% casos de violencia intrafamiliar, reportaban casos de acoso, de hostigamiento, ya sea por sus pares o por la propia ciudadanía en su condición de mujer. Los horarios de los policías varían según sea la corporación. Algunos trabajan 24 horas por 24 de descanso, otros tienen un horario de 8 horas, pero en realidad laboran entre 10 y 12, ya que se ven obligados a salir tarde por las propias necesidades del servicio. Los oficiales van alterando sus procesos psicológicos por los cambios de horario, problemas de sueño, problemas en la conducta alimentaria, problemas relacionados con el sobrepeso, al no tener ese balance tanto en los horarios para comer como en una orientación adecuada o los propios sueldos. Reportaron que en ocasiones los uniformes nuevos se les rompían y gastaban, y que había chalecos de mala calidad, cuya parte interna no resistía los altos calibres. También un malestar generalizado a veces era la cuestión de la relación con los mandos o el deterioro del equipo que no era sustituido, que los dejaba en una condición de vulnerabilidad frente al crimen organizado. Para paliar y aminorar los problemas, el especialista recomienda un sistema de ascensos donde se tome en cuenta la antigüedad y la capacidad, espacios para terapia psicológica individual y una capacitación que incluya conocimientos de nutrición y manejo del estrés. Con imágenes de Diana de la Mora, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara.